El demonio de la cara Dímelo Sole, ya Dímelo Canelo La 403, wey El Sole es loco Préndete, no se espante por la calle si nos ve Mis carnales son demonios, Lucifer Quiere bronca pues en corto cáigale Quiere tumbarnos pero no se va a poder Se va a joder Préndete, no se espante por la calle si nos ve Mis carnales son demonios, Lucifer Quiere bronca pues en corto cáigale Se va a joder Aquí a nadie le falta el respeto Que los diablos ahora están inquietos Salimos a la calle si es de cacería Montando de la moto no me tiento Lo que en arroyo aquí no lo miento Genca, aliéntenlo bajo el asiento Nos gustó más el pinchero en fuego Accionamos y el caso se pone violento Ninguno de ustedes es lo que aparenta Cállate, ninguno lo intenta Calale, que les digo la neta Jálale y ajustamos las cuentas Díganme y les caigo en corto Les hice jaque mate Calladito, les pasé Y a su puta la coroné Me tapo la cara maleante elegante Si hay que tumbar a cualquier arrogante Se meten hasta su pinche cantón Sin orden judicial si merece levante No me vengan con que son bien gangster Usted robó pero solo a su madre No digan que matan gente Sino a disparadojantes Sácalo, préndelo, fúmalo y rólalo No hables y no nos conoce No hables y no nos conoce Chocolate, maimbu Me la pelan todos los fecas de tu crew De tu crew De tu crew Préndete No se espante No se espante por la calle No se espante por la calle si nos ve No se espante por la calle si nos ve Mis carnales Mis carnales son demonios Lucifer Quiere bronca Pues en corto Cáigale Se va a joder Sácalo, préndelo Jálale Vigo la meta O Arras No se espante por esa habilidad Sácalo, préndelo Jálale Vigo la meta Jálale Jálale Lámntul 상을 breasts Gracias.